Las cartas de navegación son los planos o mapas utilizados para navegar. Las cartas oficiales, sólo obligatorias para los barcos mercantes, las publica en España el Instituto Hidrográfico de la Marina. En cambio, para embarcaciones de recreo se pueden comprar en tiendas náuticas y aportan información más visual. En las cartas se indican una serie de detalles útiles, como por ejemplo accidentes de la costa, accidentes del terreno, luces y faros, bollas y balizas en el mar, peligros para la navegación y zonas prohibidas para fondear o prácticas militares. Los faros se dibujan con una estrella y una lágrima. En cada faro viene especificado el ritmo de luces que tiene. La sonda es la profundidad del mar y se indica en metros. Los veriles, también llamados líneas isobáticas, son líneas que unen puntos de igual profundidad. En las cartas también se indica la naturaleza del fondo, como por ejemplo piedra, arena, cascajo, fango, lodo, arcilla, etc. En la carta del estrecho de Gibraltar, que es la que se utiliza para el examen, el fondo viene en inglés, por lo que por ejemplo piedra es stone, st, arena es sun, s, etc. Y con un círculo en uno de los lados de la carta se indica la declinación magnética o variación local, que será explicada con detenimiento más adelante. Volviendo a los faros, que son torres con luz en la costa y puertos que guían a los navegantes, en las cartas se indica el ritmo, que viene dado por el periodo, que es el intervalo de tiempo en el que la luz del faro repite la misma secuencia en el mismo orden, y las fases, que son los diversos aspectos que toma la luz de un faro durante un periodo. Las balizas son luces de menor alcance que los faros. Están sobre bollas en el mar y también sirven de ayuda a la navegación. En caso de temporal, hay que pensar que puedan haberse trasladado desde el punto marcado en la carta náutica. Dentro de las publicaciones náuticas oficiales están los dos roteros, libros que describen la costa, indicando los datos para navegar, como por ejemplo sondas, vientos predominantes, mareas, faros o puertos. Los libros de faros y señales de niebla son publicaciones con los faros y balizas de una determinada zona. Las guías de recreo, parecidas a los de roteros, pero con más información de calas, fondeaderos, son específicas para la náutica de recreo, para los patrones de embarcaciones de recreo. Para embarcaciones de 12 metros de eslora que naveguen por la zona 4, es decir, hasta 12 millas de la costa, no son obligatorias ninguna de estas publicaciones, únicamente las cartas para la zona donde se vaya a navegar. Existen las cartas de punto mayor, mucho aumento, y las cartas de punto menor o generales, menor aumento. Las cartas de punto mayor representan una pequeña extensión de la superficie terrestre, y las cartas de punto menor representan una gran extensión de la superficie terrestre. Dentro de las cartas de punto mayor existen las de navegación costera, las de recalada, los portulanos, que muestran con detalle una extensión pequeña de costa y mar, y las de arrumbamiento, para distancias medias. Dentro de las de punto mayor a veces se pueden encontrar cartuchos, que son puertos o una zona concreta. La carta del estrecho de Gibraltar que utilizaremos en el examen se denomina de proyección Mercator. Para realizar este tipo de cartas, es como poner un cilindro tangente a la Tierra y proyectar la imagen sobre el cilindro. Este tipo de cartas son fieles en su zona central, pero cuanto más nos acercamos al norte y al sur, más deformadas están. Esto servirá, tal como veremos más adelante, para trasladar las distancias en la escala vertical de latitudes. En cambio, la escala horizontal de longitudes no se corresponde a distancias reales. La gran ventaja es que cualquier línea recta es el rumbo real, con lo cual se puede navegar siguiendo con la aguja náutica de a bordo, la brújula, el ángulo que se marca en el mapa. Para los ejercicios de carta, necesitaréis cartas náuticas del estrecho de Gibraltar, y al menos un transportador náutico, que es cuadrado. Recomendamos ir a la librería náutica, Carrera de la Fustería, Barcelona. Para navegar, en vez de metros o kilómetros, utilizamos la unidad de milla náutica, que son 1852 metros. Una milla náutica es un minuto de latitud, es decir, el arco de un minuto de la circunferencia máxima de la Tierra, el ecuador. Para las velocidades, en vez de kilómetros por hora o metros por segundo, utilizamos nudos, que es millas náuticas por hora. Los nudos también servirán para medir el viento. La corredera es un instrumento que llevamos a bordo, que sirve para medir la distancia navegada o la velocidad de un barco. Es como el cuentagilómetros de un coche, aunque a bordo también disponemos de un cuentahoras de motor. Existe una diferencia entre el valor de la corredera y el valor real de la distancia navegada. Esta diferencia viene dada de fábrica por el instrumento, y en las correderas electrónicas se aplica directamente. Para calcular la diferencia utilizamos el coeficiente corredera, que es la relación entre la distancia real navegada y la distancia que marca la corredera, la división. Cuanto más se acerca el coeficiente corredera 1, mejor es la corredera y menor error tiene. Cuanto más se acerca 0, peor es la corredera y mayor error tiene. Soge la corredera esta masa del metro, que sirve para medir la distancia de una corredera y el futuro realice. Tiene que ver en cuenta la corredera. El ritmo de la corredera de un alcalde, que sirve para medir la info de un balde a la intercambiente. Gracias.